Esta playa no de los gasolineros, es mía que la herede de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan sus piches y se vayan por donde vinieron. Lo que pasa no lo sé, pero sí sé que va a ser un proceso largo y que creo que va a depender el futuro de si realmente se extrae o no se extrae petróleo, digamos de tres escenarios. Es el judicial, en el que es posible que se gane la batalla igual que se ganó en el año 2004. El político, incluyendo aquí la batalla también de los ciudadanos, de las instituciones locales frente al gobierno español y del ámbito empresarial, porque dependerá de los intereses y cuestos. Esto es una cuestión privada de Repsol y dependerá de los intereses de Repsol, de si encuentran petróleo en otros lugares que les sale más barato de extraer o si consideran que tienen que extraer el petróleo de Canarias. Pues yo invitaría a la gente a que saliera a manifestarse a la calle, pero primero que también invitaría a la gente a que se informe sobre este asunto, que se informe bien, que no se deje llevar por opiniones, vamos a decir, interesadas y por declaraciones altisonantes de empresarios o de políticos que repiten los argumentos de Repsol, que se informen que hay muchas maneras de informarse, sobre todo en la red, y después que se hagan, que piensen si están a favor o en contra. Pero yo creo que si alguien se informa bien y aglutina todos los argumentos, tanto medioambientales como económicos, creo que acabará estando en contra y que si es así, tiene que manifestarse en la calle y manifestar su oposición a que no le impongan un modelo económico que es obsoleto. Esta playa no de los gasolineros, es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan sus pichas y se vayan por donde vinieron.